...más de 75 obras de hasta 8 artistas que componen este colectivo. Porque Ubrique es un lugar en el que nos acoge con muchísimas... ...nos ofrece muchísimas cosas, pero sobre todo nos ofrece también mucho arte. En Diputación se muestra Ubrique Pinta, 75 obras con diferentes estilos y temáticas... ...originales de 8 artistas plásticos vinculados a esta localidad de la Sierra de Cádiz. Hay que recordar la vinculación a esta localidad gaditana de un gran pintor... ...como fue Pedro de Mateo, ligado o familiar de nuestro gaditano ilustre... ...como fue Manuel de Falla. Ubrique Pinta puede visitarse en el Palacio Provincial de lunes a viernes... ...de 11 a 2 y de 6 a 9, sábados, domingos y festivos de 12 a 2 hasta el día 30 de junio.